No puedo cambiar a esta resolución de mierda, es una pija, no puedo jugar ¿Este es el gato del juego o es... mi gato? ¡Kira! ¡Ay! Mierda, aprendé a mirar un papel, pelotudo del Orton, mirá como mira el papel ¡Para! ¡Para! ¿Cómo corre? ¡Para! ¡Para! No, pero mirá como corre, como una estúpida, mirá... ¿Qué? ¿Qué hago con el control? ¿Salto? ¿Salto con el control? ¡SALTO CON EL CO... Pfff, se tiró así... ¡Uy! ¿Estoy en un barco? ¿Qué es este lugar? ¡No puedo pintar! Mierda, terrible volumetric light, boludo No, mirá, esto es para mí Esto es para ver dónde fuiste Ahí está, perfecto Ahora sí voy a saber si... Si vine ¡Soy Batman! No, si leo la nota, la va a leer como un pelotudo Mirá como la lee ¡Qué enfermo! Che, acá yo vine ¡Ew! Che, no... Che, qué mierda es eso ¿Qué es eso, Shrek, boludo? Che, me sigue como un forro Esta vez estoy preparado Che, no ¡Ahhh! ¡Madre, boludo! ¿Dónde mierda voy para que no me agarre ese bicho? Ay, porque yo, yo fui la puta Le voy a dejar una trampa Esta línea lo va a matar Va a morir Tanto con el cuidado ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno, pará, es gigante Voy a hacer que venga por la derecha Y yo me voy por la izquierda Vení por la derecha, vení por la derecha, vení por la derecha Vení por la derecha, vení por la derecha ¡Panap! ¡Panap! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vení garca, puto! ¡Vení forro! ¡Ya sé qué hacer! Vení, ya sé qué hacer Ahora me meto acá, todo genio mal Y voy acá Y no vas a estar Y corro ¿Sirvió? ¡Qué campeón, boludo! Tener mi tiempo es valioso ¡Woo! ¿Pero entonces? ¿Hay dos? ¡Ahhh! A ver qué hace ¿Ves? ¡Se frisea! ¡Yo sabía! Si salgo Empiezo a ir para adelante ¡Pero si me meto! ¿Y ahora qué hace campeón? ¿Cómo me agarras? Buena, sos un genio, boludo Yo sé exactamente por dónde ir Uy Concha No tenía que ir por ahí ¡Mentira! Ahí está Después de 13 minutos Seguramente Cuando esté a punto de salir Van a aparecerme millones de bichos Mal ¡Arre! ¡Gané! ¿En serio? ¡Gané! WTF Un final bueno ¿Cómo puede ser esto, boludo? Es el peor juego Uno de diez